El partido es lo importante para el Elche. Somos un equipo que quiere mejorar, que quiere estar por encima de lo que la gente pueda pensar de nosotros. Y parece, o la sensación que me da, es que vamos a jugar Alicante y que ese partido es lo importante para el Elche porque está último. Bueno, pues ese es su problema, ¿no? E intentarán arreglarlo lo mejor que pueda. Nosotros, lo que no quiero es que mi equipo tiene que demostrar en Alicante que el partido es tan importante o más que para el Elche. Este es un equipo pequeño y humilde, que tiene que sufrir y que tiene que pelear año a año y que todo se dé muy bien para seguir en primera división. Y el día que dejamos de entender eso, se acabó el rayo. Y creo que estamos perdiendo la perspectiva. No sé a quién se le ocurrió la famosa idea de ir por ahí pregonando que es que este equipo puede estar... No, no, no. Somos el segundo presupuesto más bajo de la categoría. Y a partir de ahí, podemos sacar las conclusiones que queramos. Pero lo que no podemos hacer es perder la idea de lo que somos y de lo que tenemos que conseguir. Vuelvo a repetir, los que realmente tienen que estar presionados son los que parten con ventaja de inicio. Esos son los que tienen que estar presionados cuando las cosas no se ven mal. Los equipos que partimos con, digamos que el peor ratio en todos los aspectos, para poder competir, creo que el estar por encima de nuestras posibilidades tiene que ser un motivo de orgullo y de satisfacción y no de presión. Y ese mensaje creo que se está entendiendo muy mal. Gracias.